Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Pobes, Javier Pobes Gómez, que no se me olvide de mi madre. También he sido conocido como futbolista yihadista, he sido futbolista terrorista, he sido futbolista el loco y al final, finalmente me quedé con el futbolista Antisistema. Bueno, yo considero que al final Antisistema es un apodo que me gusta porque en teoría deberíamos de ser todos un poco Antisistema, viviendo un poco en este conglomerado de cosas que muchas de ellas no tienen sentido. Bueno, decir para los que no me conocéis que yo he sido futbolista, me he dedicado profesionalmente a ello y bueno, yo desde un principio, cuando era pequeñito, nunca pensé en lo que me podría llegar a convertir cuando era mayor. Los procesos que he ido viviendo me han hecho crear un pensamiento que gracias a Dios he podido llevar a cabo. Bueno, fútbol y política. Yo posiblemente más que política es más hablar de lo que es un movimiento social como es lo que es el fútbol. A veces pensamos que el fútbol es solamente unos chicos que están jugando, que ganan muchos millones, etcétera, etcétera, pero detrás de lo que nosotros vemos hay una cantidad de cosas que posiblemente se nos escapa. Bien, yo cuando cumplo 22 años me traslado a Gijón, allí tengo la oportunidad de firmar mi primer contrato profesional, todo lo que había soñado. Y es curioso, pero cuando lo firmo es posiblemente cuando más me alejo del mundo profesional, de lo que yo quería ser, etcétera, etcétera. No hay una razón puntual, hay una cantidad de cosas que me llevan a ello. Bueno, tomo la determinación en el primer año que consigo formar parte de un equipo de primera división en el que todo es bonito y de color de rosa, pues decido abandonar. Esto iba para aquí. Esta es una foto en la que yo he querido poner un poco, porque determina un poco la estética de un chico que posiblemente cuando quiera ser futbolista no se corta el pelo así. Ahí yo, el fútbol me dejó a mí, yo le dejó a él y bueno, también me dejó a mi novia porque con ese corte de pelo es complicado. Más tarde me pude reconducir la cosa y ya más o menos, si no, era imposible. Este fue mi último año y desde el principio sabía que no iba a continuar en el mundo del fútbol. No sabía, no pensaba realmente en lo que iba a hacer después. Lo que estaba claro es que lo que yo estaba haciendo no me gustaba en absoluto, por muchos motivos, pero el primordial era que no era feliz. Después de esto, al final, la vida me llevó a dar la vuelta al mundo. He tenido la suerte de poder viajar, aprender, etcétera, etcétera. No voy a contar todas las batallas que me han sucedido, pero es curioso porque algo que llegué a odiar, que es un balón de fútbol, al final se volvió a convertir en un amigo. De una forma u otra quería seguir ligado y no se me ocurre otra cosa que crear un club de fútbol con un viejo amigo que había sido compañero, en el cual posiblemente el ganar o el perder está en segundo plano y si más está como un modelo de transformación social. Pero para ello deberíamos de entender un poco cómo funciona el fútbol hoy en día. Posiblemente, bueno, estos son los clubes que hoy en día están en primera división. Para mí el fútbol hoy está constituido de tres patas. Una son los clubes, obviamente, si los clubes no se podría llevar a cabo la competición. Ellos son los que en cierto modo se organizan, crean una liga de fútbol profesional, son parte fundamental de esto. Luego está la política. La política es, aunque la gente se piense que no, bueno, está ahí, sí, hacen trapicheos y cosas así, pero yo creo que es, si no la más importante, y de la más importante es porque son los que dan viabilidad a que se cree todo este circo. Además, obviamente, los políticos, y me da igual que sean del PP, del PSOE, Podemos, el deporte de masas nos interesa a todos, porque obviamente crean audiencia, crean valor de marca, y por eso los políticos, como en este caso podemos ver a esta chica, se aprovechan un poco del éxito de clubs tan importantes como el Real Madrid. Y luego, la tercera pata, obviamente, es la gente. La gente. Sin la gente esto sería inviable. Bueno, posiblemente se podría jugar al fútbol, pero no según está organizado todo esto. Pero es curioso, de estas tres patas, hay dos que salen muy beneficiadas, ¿no? Una son los clubs, a través de ingresos televisivos, de patrocinadores, etcétera, etcétera. Los políticos salen beneficiados también, porque de algún modo saben controlar a las poblaciones, saben por dónde dirigirlos, da igual si ganas o pierdes, el caso es que haya fútbol, por eso hemos pasado de una sociedad en la que había un partido por semana a uno por día. Bueno, uno por día, entre diario, pero es posible que los fines de semana mucha gente acabe, muchas parejas, por ejemplo, mi pareja acaba hasta las narices de mí cuando he podido ver hasta cinco partidos en un mismo día. Algo que se escapa un poco a la cordura. Y luego llega la gente, y la gente dice, oye, ¿y por qué la gente es esto? ¿Por qué hay una convocatoria para, no sé, en contra de alguna ley importante, contra la guerra, y no va gente, y de repente gana el Real Madrid, la Champions League, y la gente se tira a la calle como si estuviera loca? Yo creo que hay muchos motivos, pero el problema no es la afición, es realmente por qué toda esa gente está ahí y no está haciendo otras cosas. Yo creo que lo que hacen esas cosas son, la respuesta a todo eso está en los valores, pero ¿qué son los valores? Los valores nos están comiendo la cabeza los clubs, no, es que los valores son los de la lucha, la entrega, etc. Y yo creo que no hay una definición real para qué son los valores dentro de un club de fútbol. Y los valores, yo he buscado la definición y dice, los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Eso no lo está haciendo un club de fútbol. Entonces, ya para empezar, son creencias, y es muy importante lo de son creencias, son fundamentales que nos ayudan a preferir apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras. Obviamente eso lo aplican muy bien los clubes de fútbol porque lo enfocan todo en el mercado técnica y crean lo que son fans que al final se convierten en dinero. O un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. Bueno, eso es que son fuente de satisfacción y plenitud para el que gana, para el que pierde, ya no es tan guay. Y sobre todo, para el mundo del fútbol, para el futbolista, conozco pocos futbolistas que no sean profesionales, que estén satisfechos y plenos en sus vidas. Entonces, para mí, los valores son la gran mentira del fútbol. Creo que lo que ha cogido el marketing es esta palabra, que es maravillosa, y la está transformando. Estos son los que supuestamente son... Pero alguien podría definir estos valores como únicos de un club. Yo creo que ustedes también, cuando van a su trabajo, intentan ser humildes, tener ambición, sacrificio, esfuerzo. Estos no son valores deportivos, estos son valores de la vida. Y entonces, no lo entiendo... Puedo llegar a entender que los atribuyen como propios los clubes, pero al final lo que están haciendo es vender un producto. Al final, lo que quieren es que te vengas, te juntes y sueltes dinero. Es curioso, pero cuanto... El tema del abandono escolar, y no soy yo el que va a defender el sistema educativo, ni posiblemente el que más le guste cómo funcionan las escuelas hoy en día, pero eso es otra charla, pero sí es significativo porque los jóvenes futbolistas, ya que los clubes, sobre todo de primera división, forman con valores, etcétera, etcétera, es curioso que la media española del abandono escolar esté en 19% y de los futbolistas esté en un 72%. Oye, si están formando jugadores, si son tan fantásticos los procesos, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué los futbolistas, como llega uno de cada 70.000 millones, ¿qué pasa con el resto? Pues el resto se supone que se convierten en obreros de lo que llegue, porque obviamente no están formados bajo ninguna orden de crecimiento personal. Entonces yo, a través del club, yo me he propuesto cambiar todo esto. He dicho, se acabó. Yo no sé si seré capaz, creo que sí, pero se ha acabado. Yo, desde luego, no voy a llegar con valores y todas esas historias, que sí, que están muy bien, pero que al final lo que yo quiero son crear ciudadanos. Yo lo que quiero es crear, creo que en Móstoles, que es donde reside el club, podemos crear una revolución cultural. Y es bastante sencillo. Yo creo que no hay que ser un genio y lo que hay que hacer es, básicamente, poner un club de fútbol al servicio de la ciudad, no la ciudad al servicio del club. O sea, hasta ahora, tanto la política como la industria, como todos los empresarios, trabajan en pos de ayudar al club de tu ciudad. No, yo creo que tienes al revés. Yo creo que es el club el que tiene que ayudar a la gente a través de acontecimientos culturales, a través de introducirse un poquito en la educación, en fin, a introducirse en todos los parámetros en los que una sociedad se mueve. Para ello, hay que utilizar, hay que fomentar la curiosidad. La curiosidad, creo que es el motor de la vida. Yo, sinceramente, creo que cuando pregunto a los niños qué es lo que les mueve, los niños solamente lo único que quieren es ir a comerse las chucherías después de entrenar y quieren ir a casa, conectarse a Internet y tal. No lo veo mal, pueden tener, es verdad que Internet es una fuente inagotable de conocimiento y también de entretenimiento, pero lo que hay que hacer es fomentar la curiosidad para que esos niños se vayan formando. Desde luego, lo que no puede ser es que un niño cuando llegue a mi escuela o a mi club me diga que se aburre y que no sabe ni lo que quiere hacer. Me parece un problema serio. Yo lo que quiero es, lo que la institución quiere y lo que vamos a hacer en las transformaciones es fomentar la curiosidad. Yo cuando me preguntan sobre valores prefiero decir, yo lo que quiero es que sean curiosos. Porque además la curiosidad es un poco largo aquí, pero sí es verdad que es increíble. La curiosidad es cualquier comportamiento inquisitivo natural evidente por la observación en muchas especies animales y en el aspecto emocional en seres vivos que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Supuestamente, esto me gusta muchísimo más que lo que es ya los valores y luego esencialmente describe un número desconocido de mecanismos de comportamiento psicológico que tienen el efecto de impulsar a los individuos humanos y no humanos a buscar la información y la interacción con su ambiente natural y con otros seres a su alrededor. Yo lo que quiero es esto. Quiero ciudadanos en Móstoles que sean capaces de estar continuamente investigando y en un proceso de evolución total. No hay motor social más grande que el fútbol. Entiendo que aquí habrá gente intelectual que no esté muy de acuerdo con el tema del fútbol. Lo que es indudable es que el fútbol es capaz de cambiar sociedades. Lo que hay que hacer es utilizar el fútbol. ¿Politizarlo? ¿Por qué no? Yo lo único que quiero es son ciudadanos mejores, ciudadanos que tengan más sentido común, ciudadanos que posiblemente el día de mañana cuando no sean futbolistas o sean aficionados de un club no se estén pegando por las calles o ocupen su tiempo en, por ejemplo, en no votar a Rajoy. Eso es una de las cosas que hay que intentar hacer que esos niños tengan un sentido común para poder hacer este mundo mejor. En Móstoles lo vamos a hacer. Yo espero que el mundo sea consciente y que se replique el modelo que se va a crear allí. Bueno, muchísimas gracias y que vaya muy bien.